Mañanera, quermés y burla de la tragedia. Esto es lo que escribí para este jueves 17 de agosto. Ayer fue, quizá, quizá, el día más lastimoso de los 1717 de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando hoy le faltan 396 para terminarlo. Se registró en la mañanera cuando en su autoeuforia celebró que uno de sus despreciables corifeos le llamara gigantes de zapatos grandes, patria de la patria, que dejará 50 millones de huérfanos cuando se vaya. Si es que se va, entre ellos, entre los huérfanos, este miserable que lo ensalzaba, que ya es, ya es huérfano, por falta de madre. Y el presidente se lo creía. Y en medio de la quermés, sin que el control oficial permitiera a los profesionales que le preguntaran al presidente acerca de la tragedia de los cinco jóvenes desaparecidos en Jalisco, al terminar, los reporteros de verdad, sin micrófono, porque no se los dieron, le cuestionaron sobre el caso. Y el presidente, desde la distancia, desde su distancia, los ignoró tocándose la oreja como que no los oía. Y les soltó. Ya vámonos a desayunar. Ayer me decía un amigo, decía su esposa, que me des doscientos pesos para ir al mercado. No oigo. Por acá, por el otro. Que me des quinientos pesos para ir al mercado. Mejor los doscientos. Adiós. Bueno, adiós. 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 A todos los trabajadores, periodistas, fotógrafos, a la gente de los talleres y a los directivos. Así, así se carcajeó cuando el tema era el drama de las familias a las que desaparecieron a cinco de sus hijos y él lo celebró a risotadas y con chistoretes, lo que es inhumano. Pero es también ya un retrato de lo que ha llegado cuando en su gobierno han desaparecido a 43.000 personas y asesinado a otras 163.260. Las carcajadas, sí, las carcajadas.